Me quieren parar, pero yo no me dejo Pregúntale al diablo que está derrotado y ya tiene complejo Me quieren tirar, pero tengo el reflejo En la lista cojo y los cotejo Por los cielos mandamos bien lejos Si Dios está con nosotros, entonces dime quién Tenemos su gracia y la armadura también Si Dios está con nosotros, entonces dime quién Seguimos matando la liga como Lebron James Si Dios está con nosotros, entonces dime quién Tenemos su gracia y la armadura también Si Dios está con nosotros, entonces dime quién Seguimos matando la liga como Lebron James Lo mandamos bien lejos, en este el vocabulario no es complejo Cogiendo el consejo pa' llegar a viejo Aparecen obstáculos, yo los despejo Estoy lejos, yo no me asemejo Estamos ready en el manejo En la calle me jugué el pellejo Ahora soy libre y siempre lo festejo Le llegamos a millares, por eso dije que no hay quien me pare Aunque el ejército acampare Vengan en pares que conmigo ninguno sale Sin hablar de metales, casos federales Ofendiendo a mujeres como animales No saben lo caro que eso Le sale encerrada a su mente como en los corrales Sé que quieren buscarse lo suyo Pero no alimentando el orgullo De que te sirve el orgullo Abajo de Dios por encima del tuyo Llegando a la meta sin reta Pa'l cielo tengo la boleta Zumbándome con la saeta Cuadrón regular si tú estás en la banqueta Los tiempos finales se acercan los ángeles Con las trompetas doradas Muchos piensan que es cuento de hadas Vete y quítale el polvo a la espada Es que se percibe, siempre se prepara Con cuerdas de amor, no con tiros de bala Es que se ensalza, siempre se resbala En su camino sea corral Me quieren parar Pero yo no me dejo Pregúntale al diablo que está derrotado Y ya tiene complejo Me quieren tirar Pero tengo el reflejo En la lista cojo y los cotejo Por los cielos mandamos bien lejos Si Dios está con nosotros Entonces dime quién Tenemos su gracia Y la armadura también Seguimos matando la liga Como Lebron James Si Dios está con nosotros Entonces dime quién Tenemos su gracia Y la armadura también Si Dios está con nosotros Entonces dime quién Seguimos matando la liga Como Lebron James Estoy revetido bajo la corraza de Nazareno Seguimos llevando el mensaje Seguimos limpiando el terreno El diablo se endiabla Y busca la forma de ponerme freno Pero le ordeno Que salga de todo pensamiento ajeno Pa' afuera la duda Pa' afuera todo lo que te desayuda Pa' afuera la ayuda Que intenta venderte como le hizo Judas Palabras llenas de amargura Que viene con mi lata durra Tirando basura Pero nada podrá traspasar mi armadura Sigo prendido en llama Como fogata Predicando el mensaje divino Sin traje ni corbata El infierno tiembla Cuando el poder de Jehová se desata Y el diablo cogiendo más palo Que una piñata Dile que andamos con todos los poderes Que por más que me critiquen conmigo no pueden Porque el que anda conmigo nunca retrocede Que estamos bendecidos porque así Dios quiere Me quieren parar Pero yo no me dejo Pregúntale al diablo que está derrotado y ya tiene complejo Me quieren tirar Pero tengo el reflejo En la lista cojo y los cotejo Con los cielos mandamos bien lejos Si Dios está con nosotros entonces dime quién Tenemos su gracia y la armadura también Seguimos matando la liga como Lebron James J spark incendio Música 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 Música